La inseguridad no da tregua a la ciudad termal. Los delitos se tornan cada vez más violentos. Los delincuentes más precoces. Los vecinos viven con mucho miedo. Y las soluciones no aparecen. En la comisaría segunda se registró una denuncia de parte de una ciudadana de 24 años con domicilio en el barrio Sanchez Sur, por calle 22, entre 17 y 19, más precisamente. Relató que en la tarde de ayer se encontraba en la vereda cuando de manera repentina se acercó un masculino aparentemente de atrás le arrebata el teléfono celular y se da la fuga a bordo de una moto ocupada por un segundo masculino. De las averiguaciones que realizó la misma damnificada por los vecinos se encontraría identificado el presunto autor y está trabajando en ese sentido la división de investigación y comisaría segunda por razones de jurisdicción al efecto de poder aportar más prueba a la causa y esclarecer el hecho. Los hechos que mayormente ocurren son en hora de la noche desde las 0 a 3 de la mañana, es un periodo donde se han registrado varios hechos, o sea, el índice mayor de delitos que se registran es en ese horario, también en el horario de la siesta y son los horarios que mayormente son aprovechados por los delincuentes. El delito y el modo operandi con motos generalmente es lo que mayormente se registran, la moto utilizan para huir de manera rápida, es uno de los modos que realmente son los hechos que se registran siempre que mayormente se registran, tiene que ver con el modo operandi justamente utilizando motocicletas que utilizan para darse la fuga. Muchas veces los hechos los delincuentes se las ingenian para cometer y muchas veces utilizan casco, otras veces se cubren con una prenda de vestir su rostro para evitar que sean registradas las imágenes a través del material fílmico, que siempre es útil para poder esclarecer los hechos. Los malvivientes siempre están perfeccionándose, como se puede decir de alguna manera, para poder cometer ilícito.